Bueno, vamos a cambiar de tema con esta pregunta. ¿Por dónde andará María Becerra? ¿Por qué parte de Córdoba estará en este momento? Porque desde hace unos días está viajando por diferentes ciudades y rincones de Córdoba. No está sola, está con Rey con su novio. Luego va a hacer dos grandes estadios de River. Empezó a viajar, pero no de una manera convencional, así tipo avión y voy. No, 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 en un motorhome. Lo cierto es que lo mostró hace horas nada más en TikTok cómo es viajar por Córdoba en este motorhome que tiene todas las comodidades, por supuesto. Ella evidentemente está disfrutando Córdoba y de esta manera de viajar. El primer destino que mostró fue Santa Rosa de Calamuchita. Le tocó un lindo día, se fue al río. Después anduvo por Los Aromos. Estuvo allá comprando algunos productos regionales. Estuvo en el Durazno, disfrutando de Córdoba. Es la más abrigada. Quiere decir que todavía puede andar acá por Córdoba porque le agarró unos días fríos. ¿Dónde andará María Becerra? No, mira, muestra todas las comodidades. La verdad que tiene todo. Es un motorhome de lujo, hay que decir, ¿no? Cocina, todas las comodidades, una cama de dos plazas, mostrando con su novio todo lo que lleva dentro de ese bolsito. Y ahí va, haciendo un poco de escala y de camping en cada rinconcito de nuestra ciudad. En el medio, decíamos, estuvo de compras. Así que los productos regionales que se llevó de Los Aromos también fueron parte de este equipaje. Y en el medio también adoptó un perro. Todo eso en pocos días hizo María Becerra. Ahí está la foto de rigor. Se compró un mate o unos cuantos con los dueños de este lugar. Y además, lo adoptamos en pleno viaje. Lamentablemente lo habían dejado abandonar un camping. Los empezó a seguir el perro. ¿Vieron qué sucede esto, no? Que los perros siguen. Los empezó a seguir, no tenía dueño y allá está. Así que es la nueva compañía de este viaje. Se llevan también un perro de las sierras de Córdoba. La pregunta es, ¿dónde andará con este frío? ¿Ya habrán vuelto a Buenos Aires? ¿Estará en otra provincia? Bueno, ya nos enteraremos porque están haciendo un verdadero reality de este paso por Córdoba. ¿Qué le habrá dicho a la gente? ¿Vos sos parecida a María Becerra? Claro, porque, a ver, digo, habitas el hotel, estás en un motorhome, pero en algún momento te bajas, te ves, claro, bueno, sí, ahí está. Pero ella, la verdad, que tiene esa actitud de simpleza que la hace una persona muy interesante. Bueno, les hizo lindos días en con un chico. Sí, 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 la verdad que sí. Bueno, ahora nos quedamos con la intriga, lo que planteó Silvia, por dónde seguirá este periplo con el motorhome. ¿Vamos a la pausa? Y volvemos, la última creo, sí, la última. Nosotros vamos caminando, la pausa, ¿eh? Ella le da calor y yo muero de frío Que en luz oción de...